Hermanos mexicanos, es un placer saludarlos, sentirse también identificados con la lucha que llevan ustedes por el maíz, nuestra raíz, y por las raíces históricas de una política internacional que regresa la dignidad a nuestros pueblos latinoamericanos. Estamos luchando por seguir la independencia, la segunda independencia, primero de los españoles y ahora de esos vecinos del norte que les han quitado lo que quieren hacerse para ellos y sigue siendo mexicanos, como los mexicanos son. Hoy estamos en este hermoso centro de formación que es Tecnológico Fidel Castro Rush donde venimos pequeños productores a aprender tecnologías, a transmitir nuestras experiencias en la relación con el campo, pero también encontrarnos con la solidaridad y hoy México. Agradecemos al compañero López Obrador por ese fortalecimiento que hace para Latinoamérica y también la revolución de nuestra Nicaragua que nos ha regresado a nuestro pueblo, sus raíces indígenas, el derecho a la tierra, a la vida, a crear su futuro, el socialismo al que nosotros aspiramos. Así que es importante hoy escuchar también a su senadora con todo lo que nos explica que hemos leído en otros momentos sobre la lucha por el maíz y por las raíces indígenas. Esta tierra, Pozoltega, tiene vestigios, rascamos y encontramos mucho de ese pasado histórico que nos aplastaron, pero que vamos reavivando porque Latinoamérica debe ser para sí y para su pueblo. Igual manera, en cuanto a la inserción a la economía nacional y mundial. Nuestros pequeños pueblos, pequeños, dignos, trabajadores y con orgullo seguimos siendo independientes. Viva México, viva nuestras raíces indígenas, estimados amigos y hermanos, desde Sandino Solidario México con nosotros y nosotros también dándole seguimiento a esa política latinoamericanista que ha rescatado, que ha devuelto para México López Obrador.